Bueno, ya vamos a estar conversando y entrevistando al maestro Pichilandi, eh. Vamos a escuchar sus canciones y mientras tanto me voy a comunicar. Hoy te han dicho te quiero por primera vez, estás enamorada por primera vez. Te pintaste los labios por primera vez y en tu carpeta está el nombre de él. Estás enamorada por primera vez, ya no te importa nada por primera vez. Te has besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor. Y seguimos compartiendo a vivir la vida aquí por la 93.9 MHz FM. Cualidades siempre, siempre junto a vos. Te has besado en la boca. Y estamos escuchando al maestro, al maestro Pichilandi, eh. Por primera vez. Este sábado 13 se va a estar presentando en Abuelos Club La Plata, eh. Vuelve, vuelve a La Plata Pichilandi. No te lo podés perder a partir de las 21 horas y en Abuelos Club La Plata. Avenida 60 entre 20 y 21, eh. Lo siento y ya no puede ser. Ahí vamos a estar acompañándolos a Pichilandi, eh, todos juntos. Podés reservar tu entrada ya, sí. Y hablando de Pichilandi, lo prometido es deuda. Ya estamos en contacto con nuestro querido amigo Pichilandi. Muy, pero muy buenas tardes, Pichilandi. Gustavo, eh, Giordano. Placer enorme en saludarte a vos. A la gente linda de FM Cualidades 93.9. Eh, el amigo Héctor Alipi. Y bueno, yo tengo grandes recuerdos. Yo, el papá Rubén Alipi, que fue un grande creador de la nanita de Martita. Un gran éxito que cantaba Rubén. Le festejé en un salón en la rotonda del cruce Echeverry los 50 años, con el canto y la música. Fueron todos los músicos y cantantes de La Plata. Y tengo ese gran recuerdo que lo quiero compartir en... a vivir la vida. El programa, el éxito que yo sé, tiene una repercusión tremenda en todo el partido de la costa, Gustavo Giordano. Y siento un gran respeto por tu persona. Sos un gran músico, un gran cantante y mejor animador. Gracias, Pichil. Y bueno, vos siempre fuiste nuestro referente, eh. El artista que siempre le da la oportunidad a los que recién comienzan. Siempre abriendo puertas, creando espectáculos. Y realmente, bueno, me contaba Héctor que vos estuviste en su casa, cuando vivía en la calle 63, 17, 18, hace mucho tiempo. Él hizo un alícito chiquitito, me dijo. Sí, lo puedo certificar. Era chico y yo era muy amigo del papá. Héctor Alipi, a mí me llevó por primera vez a La Plata Rubén Alipi. Y realmente, esos bailes espectaculares que tuve la suerte de compartir con él. Y él tenía un éxito que se llamaba La Arañita de Martita. Un temazo, un temazo que yo recuerdo. Y sí, me invitaba a almorzar, a cenar un montón de veces. Fue un gran amigo y me llevó un montón de veces. También otras instituciones de la Ciudad de La Plata. Sí, sí, obviamente. En la mayoría de los clubes estuviste siempre acá en La Plata, porque siempre fueron un éxito tus canciones, Pichilandi, y actualmente cada vez más. Gracias a Dios se volvieron a realizar esos bailes familiares que tanto se estaban extrañando. Desde el títol abuelito, participaba toda la familia. Yo quiero aprovechar este medio, queridísimo Gustavo, para saludar a queridísimos amigos que tengo en la Ciudad de La Plata, como los cantantes Beto Orlando, Toni Caribe, Bárbaro Juniors, Carlos del Grupo Miramar, Raúl Gagioti de Los Cuatro Soles, Carlos Busto, qué cantorazo, Eduardo Ramírez, Grupo Lov, Gloria, Freddy, Cristian Miramar, Edgardo Certerro, Rubén Grupillo, Sebastián Herrero, Luis Catio, que fue mi baterista, Eduardo Ramírez, un queridísimo amigo de allí de La Plata, Sebastián Herrero. Bueno, realmente va a ser un placer para mí. Ramírez, Ramírez. Que me hace, sí, señor y representante mío actualmente. Claro, y de Grupo Lov de La Plata también. Sí, sí, me llevo ahora a una gira que vamos a hacer en la Costa Atlántica, en el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, en el Teatro Plaza de Villa Gesell. También voy a estar en el mar, en el verano de la mano de Rolly Sombra Producciones, en Mar del Plata, en el Circo Roda, voy a Guayabochú, voy a Punta del Este, en fin. Una gran gira, un gran tour por todos los lugares lindos de la provincia de Buenos Aires. Pero yo quiero, estoy contento que me hayan elegido para hacer esta gran fiesta que me hayan elegido. Me enorgullece compartir y estar en la fiesta grande de la tercera edad allí el próximo sábado, 13 de enero, desde las 21 horas, que vamos a estar con regalos, entretenimientos, Carnaval Carioca, ahí en el Abuelos Club La Plata, en la calle 60, entre 20 y 21, y las reservas la pueden hacer al 221-612-1480. 221-612-1480, y vamos a estar de la mano del organizador, hombre del espectáculo que me ha llevado a La Plata, a veces Gustavo Espósito, el uruguayo y Julito Hernández, va a estar compartiendo ahí también. Te cuento, vamos a hacer algo muy lindo, que yo lo hago y lo hice en distintas localidades en el Partido de La Plata. La elección de la reina y el rey de los abuelos con lindísimos premios. El querido amigo Gustavo Espósito va con el camión, con el sonido, para preparar de horas muy temprano, muy temprana, para que esté todo, todo bien ecualizado, porque vamos a estar en forma exclusiva, para que la gente disfrute, se divierta y la pase realmente lindo. El lugar es muy amplio, en su lugar es muy amplio, pueden ir tranquilos. Y me decía Gustavo que ya hay muchas reservas, hay que ir tempranito. Y apurarse a reservar. Sí, sí, desde las 21 horas. Repetimos el teléfono. Dale. 221-621-480. Reitero, 221-621-480. 221-621-480. Abuelos, que en La Plata. También, Pichi, contarle a la gente, que la gente se puede acercar personalmente a Abuelos Club La Plata, porque tienen actividades durante toda la semana, y está la comisión, donde van a poder adquirir la entrada también, si se acercan personalmente al lugar. Bueno, ya hace unos cuantos días que la comisión directiva está trabajando para dejar lo impecable, bien pintoresco, el Abuelos Club La Plata. Yo te digo, yo hace unos años, hace unos años, iba permanentemente, prácticamente dos veces por mes al Club Abuelos de La Plata, con 600, 800, 1000 personas, y te digo, un día me tocó actuar con una lluvia torrencial, y había unos 800.000 abuelos que se cuidaban mucho, comían pollito, con ensaladas, etc., etc., y hacíamos unos bailazos. Empezaban a las 9 de la noche y no terminaban nunca. Por eso se va a reunir, desde el abuelito al nietito, y van a volver esas fiestas tradicionales que Gustavo Espósito, el uruguayo, con toda esa comisión que trabaja permanentemente, y está dejando impecable el Abuelos Club La Plata para este sábado, 13 de enero, donde vamos a hacer la gran fiesta de la tercera edad. Van a tener su fiesta para reunirse del abuelito al nietito. Buenísimo. Nosotros vamos a estar el 3 de febrero ahí en Abuelos Club La Plata, estamos una vez por mes, con mi socio, y te vamos a ir a visitar el sábado, ¿eh? No, no, el sábado, el sábado, Gustavo, es imperdible tu presencia. Tenés que estar junto a Pichilandi, ¿sabés el respeto que te tengo? Sé que sos un grande de allí, de la ciudad de La Plata. Me hablaba mucho de vos, Bárbaro Junior, que sos impecable, que sos un gran cantante y mejor amigo. Le mandamos un abrazo. Eso habla lindo de vos. Él me mandó un audio para que te saludemos, porque no se podía comunicar con la radio, así que, bueno, saludémoslo a Bárbaro Junior, nuestro querido amigo, un gran talento, un gran artista. Y otro amigo también, como mencioné a otros también, Tony Caribe. Claro, mi amigo. Permanentemente está en todo el país. Yo me cruzo con él en distintos escenarios del Partido de la Costa, en Buenos Aires, en fin, lo mismo con Eduardo Ramírez, el grupo Loco, con quien compartimos Pasión de Sábado, Pasión de Domingo, con Gloria y Freddy. Realmente para mí, un placer enorme. Y recordar amigos como Edgardo Ciotet, Carlos Busta, un querido amigo, Rubén Grupello, Sebastián El Herrero, Luis Cátios, un querido amigo. ¿Vos sabés que fue un baterista mío? En los comienzos de Pichilandi, en las estrellas de Pentagrama Musical, y recorríamos pueblos y pueblos con el micro. Y bueno, y ahora, bueno, presentando el libro de Pichilandi, que lo voy a presentar el próximo sábado, allí en Abuelos Club La Plata, en la calle 60, entre 20 y 21, y el álbum, la última grabación que hice para el sello Exha Music, con temas como Qué lindo verano. Sí, ahí estuvimos pasando todas las canciones, hermosas canciones. Sí, la mamadera, hay un montón de temas. Además vamos a hacer el Carnaval Carioca. Esa. Y Banda Ángel va a ser exclusivo, van a estar exclusivos con todos los... Pues sí, yo me voy a quedar toda la noche para compartir con mis queridísimos amigos de la Ciudad de La Plata, que yo quiero mucho y me han acompañado infinidades de veces y realmente quiero mucho. Y estás haciendo televisión y contanos así muy brevemente porque tenemos que charlar tres o cuatro días seguidos para que nos cuentes tu historia. Bueno, te cuento. Te recuerdo de Radio Colonia, de la televisión, de un montón de canales y de programas radiales. Bueno, te cuento. Te cuento, te cuento. Bueno, yo ahí en la Ciudad de La Plata grababa en TV2. Ahí salí por primera vez con mi programa Tropi Visión donde traje desde Córdoba a Carlitos Lamona Jiménez, el recordado Sebastián, la bomba tucumana de la mano de un querido amigo representante, Mazzaferri, distintas estrellas que descubrían los auténticos decadentes. El programa iba los sábados de 18 a 20 horas. Te puedo asegurar, Gustavo, separaba el país. Fue uno de los primeros programas que televisaba directamente desde un baile, desde una bailanta, desde un centro de jubilados. Fue impresionante. Luego estuve durante 20 años en CW1 Radio Colonia con el clásico de todos los tiempos Pentagrama Musical. Pentagrama, claro. Bueno, ahí tenía las tardes de CW1 Radio Colonia de 14 a 18 horas. Desfilaron todos los más grandes artistas. Y ¿sabes una cosa? De la Ciudad de La Plata estuvieron todos. Hay un cantante que lo quiero nombrar y me olvido. Quizás vos me podés ayudar a recordarlo. A ver. Era uno de los cantantes de Los Cuatro Soles, uno alto. No me puedo acordar el nombre. Un muchacho alto. ¿Pinuco? ¿Quién? ¿Que le decían Pinuco? Creo que sí, sí. Y lo representaba Eduardo Ramírez. Alende, Alende. Osmar Alende. ¡Osmar Alende! Tenía un abrazo para él también otro querido. Y dice un amigo que siempre me estuvo acompañando en los programas y no me quiero olvidar de nadie. Si me olvido de alguien bueno, les pido disculpas pero los voy a volver a nombrar en la televisión o en otro programa. Y te digo, sigo ligado a la señal de Argentinísima satelital. Y, Uto, estamos los sábados de 22.30 a 23.30 horas. Los jueves de 3.30 a 4.30 de la mañana porque lo ve toda la gente de la costa. Un horario especial. Y el día viernes de 18 a 19 horas. ¿Por qué te digo el jueves lo ve mucha gente en el partido de la costa? Porque la gente cierra los negocios dos y media de la mañana y llega a la casa mientras se prepara algo para comer a las tres y media ve Welcome Show con Pichilandi. ¿Qué te parece? Espectacular. Pichilandi, acá hay... Pero, perdón, perdón, perdón. Y ya estás invitado para este programa. Ya el sábado vamos a combinar y estás invitado para Welcome porque, sabés, te quiero mucho. Sos un gran artista y además sos un excelente profesional. Gracias, gracias, Pichi. No te lo mereces. Me pongo colorado. No, no es un mimo al corazón. Hay alguien que te quiere saludar que está al lado mío. A ver. Hola, Pichilandi, querido. ¿Cómo estás, Héctor Alipi? Bueno, no sabés la emoción que me das, hermano. Qué bueno. Cuánto... Yo pisé la... Yo pisé la ciudad de La Plata por... Me emociona por tu papá. Sí. Me emociona, qué grande. Y le celebramos los 50 años a Rubén Alipi en el Cruz Echeverry. Tal cual, sí, me acuerdo. Tengo recuerdos de él. Te digo, yo estaba en América 2, en TV2, hacía el programa de La Plata, él venía, cantaba La Arañita de Martita y me daba la publicidad de los dos o tres bailes que tenía ahí en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, variador? ¿Cómo no lo voy a recordar? Deportivo de La Plata. Sí, señor, un queridísimo amigo que lo llevo en mi corazón. La Quinta de Aldo. No nos olvidemos. El sábado, el sábado, lo voy a recordar, el sábado, en Abuelos Club La Plata, allá en la calle 60, 2021, el querido Rubén Alipi, porque yo lo quise mucho y fui un gran admirador de él también. Dale, acá te lo vamos a promocionar, quédate tranquilo. Abrazo grande. Abrazo grande. Gigante para vos. Vamos, síganos. Gracias. Y esto es lo lindo, de que es una entrevista de corazón a corazón, ¿no es cierto? Porque el corazón habla con la emoción de esos tiempos. Yo no me puedo quebrar porque estoy haciendo el programa, pero es como que moviliza, moviliza toda esta historia. Me emocionó mucho escucharlo, yo lo conozco de chiquito. Mirá. Yo lo conozco de chiquito, era muy jovencito, estaba al lado del papá y bueno, ahí está, mirá, mirá, con una radio, con una audiencia impresionante en todo el partido de la costa y bueno, es un orgullo. El hijo de Rubén Alipi, el querido Héctor Alipi. Una radio que... Todo el éxito del mundo para vos, querido Héctor. Una radio que fundó el maestro Rubén Alipi ya hace 31 años, fue la primera radio de la ciudad de Los Hornos. Yo digo ciudad, es un barrio, pero pronto va a ser ciudad, porque tenemos todo que hacía acá. Pero si yo estuve en la casa de él, estuve en la casa de él, aparte, en otra casa que tenía más en el centro, tenía un placar, no sé, creo que tenía 50 smokings que me los mostró. Mirá lo que recuerdo. y comimos un asadito. muy bien servido que lo hizo él ese día. Y querés que te diga algo más. Yo estuve en la casa de Alipi cuando Palito Ortega estaba con él, que Alipi tenía un montón de perritos, me acuerdo. Mirá lo que me acuerdo. Y te digo que soy joven, mirá que... y me... Bueno, la gente que me ve en televisión, pero tengo buena memoria. 63 entre 18 y 19. ¿Eh? 63, 18 y 19, un departamento al fondo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Viste? Qué grande, qué grande. Bueno, Pichi, un gustazo charlar con vos que te vas a estar presentando este sábado 13 de enero en la Ciudad de la Plata y decirle a la gente que no es un show más, es un espectáculo de primera que la Ciudad de la Plata tiene el privilegio de poder disfrutar este próximo sábado si sacan la entrada a tiempo y pueden acercarse. Porque ya lo dijiste, va a haber premios, va a haber sorpresas y la banda Ángel que son unos genios, suenan espectacular y obviamente tu obra musical incomparable, ¿no? Sí, banda Ángel de la mano de Angelito Romero, Mister Percusión, Horacio Cicini, toda la banda Ángel completa allí y vamos a hacer también el Carnaval Carioca para que todo el mundo baile y se divierta la elección de la reina y el rey de los abuelos que va a ser espectacular. Voy a presentar el libro de Pichilandi, el nuevo álbum y bueno, aprovecho para invitar nuevamente a la gente que me ha seguido en distintas oportunidades, a mis amigos de Villa Elisa, Citibel, Tolosa, Ensenada, Los Hornos, San Borombón, Bransen, vino un micro, una combi de Bransen con muchos amigos me cuentaron. A la gente de Olmos, Oliden, a la gente de Berizzo, Puntalara, Abasto, Arturo Seguir, Romero, Echeverri, los espero a todos en Abuelos Club La Plata, tempranito, porque vamos a hacer una fiesta espectacular allí en la calle 60 entre 20 y 21 de la mano de Gustavo Expósito, toda la comisión directiva que está trabajando permanentemente desde hace unos días para que el salón quede impecablemente bello. Las reservas 221-621-480, 221-621-480. Abuelos Club La Plata, a vos, querido Gustavo Giordano, a la gente que disfruta de vivir la vida, a FM Cualidades 93.9, al amigo Héctor Alipi, todo el éxito del mundo, les dejo un pedazo grande de mi corazón y nos encontramos el próximo sábado, 13 de enero, allí, en la calle 60 20 y 21, Abuelos Club La Plata. Abrazo enorme a todos mis amigos de la ciudad de las Diagonales, La Plata, les dejo un pedazo grande de mi corazón y que a todos ustedes les pase un montón de cosas, todas lindas, lindas, y un flamante año 2024 para todos. Gracias, Fichirani, gracias por tu generosidad, por tu amabilidad, por tu tiempo de estar charlando con nosotros y también decirle a la gente que más allá de todos los problemas que los argentinos estamos viviendo, siempre hay que dejar un espacio para divertirse y alegrar el corazón, que eso nos hace estar más sanos de cuerpo, de mente y de alma. Y como decía un gran amigo mío, querido Brizuela, corre a la mesa y baile el próximo sábado 13 de enero, Abuelos Club La Plata Imperdible, desde las 21 horas 60, 20 y 21, la fiesta del año. Bueno, y te parece que nos vamos con una canción tuya que se llama Vamos para la Bailanta. Uno de los éxitos que me ha acompañado durante todo el año 22 y en esta gira tour del verano también ese tema va a estar incluido. Gracias, Fichirani, abrazo enorme, buena semana y nos vemos el sábado. Si Dios quiere ahí juntos, allí, junto al amigo Gustavo Espósito, la comisión directiva y la gente linda de Abuelos Club La Plata revivir nuestros años queridos. Ahí estamos. Gracias, Fichir. Y en el trabajo no dan aumento y lo que gano no me alcanza.